Esta es una enfermedad que puede estar provocada por una de estas tres causas, A, B o C. La probabilidad es que la causa sea de 0,3. Yo primero voy a hacer un árbol normal y corriente toda la vida. De que sea A, 0,3. De que sea B, 0,2. Y de que sea C, 0,5. ¿Vale? El tratamiento de esta enfermedad que requiere hospitalización a 20% de los casos está provocada por A. Hospital 0,2. No hospital 0,2. ¿Qué quieren expresar en el modal? Hospital 0,5. No hospital 0,45. Hospital 0,10. No hospital 0,9. Entonces, estas pruebas son todas iguales. Probabilidad de que necesite hospitalización. Es el teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad de que necesite hospitalización es la probabilidad de que tenga A y necesite hospitalización. Más de que tenga B. Que haya causado por regla y necesite hospitalización. Al leer la oración, sepas la función que se está transmitiendo. Probabilidad de lo que necesite hospitalización y A es que hay probabilidad Hoy... Probabilidad de actualización y A. Pues probabilidad de A e. La probabilidad de hospitalizacion. Probabilidad de hospitalización y A es que por probabilidad de A la probabilidad de... la probabilidad de A por la probabilidad de H más la probabilidad de B por la probabilidad de H más la probabilidad de C ¿Qué es lo que le enseñan los niños? ¿Qué es lo que le enseñan los niños? Sería esto por esto 0,3 por 0,2 porque esto es la probabilidad de que lo hospitalicen sabiendo que está causado por A más la probabilidad de B 0,2 por la probabilidad de que lo hospitalicen sabiendo que es de B 0,55 más la probabilidad de C que es 0,5 por la probabilidad de que lo hospitalicen 0,2 ¿Estáis bien? Esa es la probabilidad total Y ahora el teorema de... ¿Cómo se llama? Valle De Valle dice que la probabilidad es la probabilidad a priori Te preguntan ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido afectado o que se haya pegado la enfermedad por A no usando el condón por ejemplo sabiendo que está en el hospital? Oye de ello que hay una cosa nueva que le hacen los tías a las tías que se quitan el condón y C ¿Es decir que la tía se des cuenta para pegarle enfermedad? Bueno, aquí hay una tía también Me llama Steve ¿Para qué? Yo le digo en el periódico No sé dónde se habrá puesto de moda Pero recordad No, no, no Ustedes, si la tía te ha puesto los cuernos o lo que sea Que barba, aquí tenéis Te pega a los dos años Te va con otra que te pegue la dilla Indica la probabilidad en el presente Y cuesta la probabilidad Hombre, ahora está bien besado Además de putear que sale En el pasado ¿Esto que te lleva? ¿Esto que te lleva? No sé lo que te lleva pero Se lo lleva a ella Tú ya lo llevas Yo Muy bien Más Esto sería Para evitar La obligación ¿Cómo es que estamos en la obligación? Vení ¿Sí o no? Sí Pero para hacer esta fórmula Necesitan la probabilidad de hacer Que la has sacado de aquí Pues aquí Entonces todos los problemas Que te he sacado de esto Son iguales Primero te piden Que calcule esto Y luego que calcule esto Y tienes que calcular esto Bueno, ya no tienes que calcular Para el apartado anterior Espera, espera, espera Que no he terminado ahí Bueno Esto sería Si es de A Esto sería Probabilidad de A Con la probabilidad de H Audicionado A Y siempre De lo que te ponen arriba Es una de las tres Que está saliendo ¿Cómo no me trae eso? Repite Que aquí arriba Te queda siempre una de estas tres Ah, vale, vale O sea, arriba La había escribido entera La fórmula Arriba te quedaría Probabilidad de A Por la probabilidad de A Se va adicionado a A Y abajo te quedan La de A Más la de B Más la de C Y todos los problemas Van iguales Todos Todos De aquí es un segundo Es punto y medio Pero vamos Sí, pues el examen lo tengo Quedé de cada nueve Márselo No lo veas Me pone el problemino Que cuando lo tienes Me pone el problema del estudio Es que me pasa eso Y perdía Entonces abajo ¿Qué pondría? Pues abajo pondría Lo que dé esto Que no me lo queda Y arriba pondría esta parte 0,3 porque se lo pongo Y abajo no me lo voy a dejar Que no me lo ha vendido Estos son iguales Vente ahí Me van así Me voy a explicar hasta aquí ¿Vale?